La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la deseaba región militar y 32ª zona militar, iniciaron con el izamiento de bandera con motivo del inicio de los festejos para el Día de la Bandera. La ceremonia se realizó a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, de Mérida, Yucatán, y tuvo por objetivo fortalecer la cultura cívica entre los mexicanos, fomentando el amor a la patria y el respeto a los símbolos patrios. Durante el mes de febrero se realizarán diversas ceremonias e izamientos de bandera, con el fin de reforzar el patriotismo y orgullo que merece este lábaro patrio, y que representa las costumbres, valores y virtudes que distinguen al pueblo mexicano. Noticias Teleplay